Hola serquitos, ¿qué tal estáis? Hoy os vamos a enseñar cómo desbloquear la ruta de recompensa de Jinete de Clan Una skin para la garra bélica de mundo contra mundo Si vamos al panel de mundo contra mundo, veremos que aquí en ruta de recompensas no la tenemos Iremos a cualquier mapa de mundo contra mundo Menos el borde de la niebla, porque ahí no está el NPC Y una vez que hemos viajado, vamos a buscar a Zinara Tiene que estar aquí, ¿vale? Esta es Este NPC nos venderá la ruta por 200 oros Si queréis y la veis que es útil, pues la compráis Si veis que no necesitáis la skin de la garra bélica de Jinete de Clan Pues no hace falta ni que la desbloqueéis Pero bueno, si no la desbloqueáis, tampoco sabéis que puede ofrecer más la ruta Así llaves o otro tipo de recompensas aparte de la que es opia Así que nada, de momento nos quedamos con que este es el aspecto Y ya con el tiempo, pues ya podremos comprarla si queremos o no Eso depende del bolsillo de cada uno Yo como soy más agarra que el chotis Pues de momento no me la voy a coger Nos vemos Adiós Adiós Adiós